No precisamente todos pueden manejarlo. Mucho gusto. Yo soy sobrino de Marvin Taylor. Nosotros somos una empresa de turismo, de cultura, cultura y naturaleza. En el último cuantos años de estar en el mercado. Luis, Rodrigo, bienvenido a Turriano. Quiero estar con la vida, médico. ¿Y sobrevivieron a la pandemia? Sí. Gracias a las delegados públicas y transportes. Bienvenido a Turriano. Al señor Don Frantz Tattenbach, bienvenido. Ministro de ambiente y energía. A la señora diputada. Un gran atractivo para el turismo por sus múltiples ventajas competitivas y reconocimientos. Debo decir también que tenemos personas tan capacitadas en temas de organización y planificación y desarrollo del destino.